Gracias, muy buenos días a todas y a todos, Liliana Noble de Pulso Saludable. Beatriz, yo quisiera preguntarle, mucho se ha hablado de que las mujeres hoy somos más visibles, recién electa la doctora Claudia Sheinbaum, en mi particular punto de vista creo que las mujeres siempre hemos sido visibles. ¿Qué opinión le merece esta concepción al respecto? Y también me gustaría conocer cuál es su opinión acerca del trabajo que ha realizado el DIF, la directora general del DIF, Nuria Fernández Espresate. Mucha gente me ha dicho que gracias a la labor que ella ha hecho, hoy el DIF no está considerado como una institución que solamente reparte desayunos o comidas en las escuelas. Oye, gracias al DIF, estos grupos vulnerables tienen una representación y gracias a esto han podido tener acceso a clases, a educación, a la lectura, por supuesto. Esas serían mis preguntas. Gracias. Con relación a la segunda, creo que has hecho un resumen muy bueno sobre el trabajo del DIF y creo que correspondería a su titular extender ese informe final. La primera, ¿me la puedes abreviar un poquito más? Sí, el tema de que las mujeres ahora somos más visibles que antes. No, bueno, las mujeres somos visibles desde que el mundo es mundo, que no nos hayan querido ver es un asunto aparte.